Bueno, ya lo anunciábamos al principio de esta primera emisión de la Central de Noticias. El Ministerio de Salud Pública confirma el primer caso positivo de cólera en el país ante el nuevo brote de esta enfermedad bacteriana que afecta desde hace mucho tiempo. Cesó por un momento y ha vuelto en Haití. Tenemos a Gioconda Paulino en directo, que nos cuenta a propósito de quién se trata y cuál es la demarcación que fue identificada. Gioconda, adelante, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Efectivamente, este caso de cólera confirmado por las autoridades sanitarias en el país se trata de una mujer de 32 años de edad que visitó la capital haitiana donde está localizado este nuevo brote de cólera. La información la ofreció el Ministro de Salud Pública, quien explicó que la mujer de nacionalidad haitiana que reside en la provincia de La Altagracia se encuentra en estado crítico porque padece varias patologías adyacentes. Inmediatamente comenzó, ya no tenía síntomas, comenzó a sentir los síntomas y fue a la parte hospitalaria nuestra. Inmediatamente se hizo el cerco epidemiológico, se le dio tratamiento, pero ella tiene muchas otras enfermedades. Tiene plenorifritia aguda, con fuerte infección de orina, tiene amebias intestinal y la sospecha clínica fue el componente de cómo aparecieron las diarrea y el color de las diarreas. La fémina convive con tres integrantes de su familia y hasta el momento ninguno ha presentado síntomas de la letal enfermedad, así lo afirmó el Ministro de Salud Pública. Y produce la diarrea. No por el hecho de que sea haitiana y tenga cólera, no, es de dónde viene. Entonces ella viene de un sitio donde no hay atenciones y donde está el riesgo de infecciones y es más, más del 80% de los casos son presentados donde? En Puerto Príncipe, que esta ciudad donde ella fue es cerca, ahí mismo en Puerto Príncipe. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Que hemos hecho el cerco, hemos vigilado. La familia que está con ella, ninguno tiene síntomas ni signos porque fue que ella fue a Haití y regresó. Y el caso está por... Precisar que este nuevo brote de cólera que afecta a la nación caribeña hasta el momento ha cobrado la vida de decenas de personas y se han notificado más de 400 casos positivos. Esta de la información que tengo por el momento, ahora retorno contigo a los estudios. Gracias, Yoconda, por el reporte y lo importante, además, es que las autoridades sanitarias tienen todo esto controlado, todo controlado.